Padres de familia del Colegio Técnico Industrial José Peralta se encadenaron a las puertas para exigir que las instalaciones sean abiertas a los estudiantes. Según ellos, han esperado por cinco años y no pueden usar la edificación. Padres de familia del Colegio Técnico Industrial José Peralta, ubicado en el Guasmo Norte, ya están cansados de tanta espera y para hacerse escuchar. Se encadenaron a la puerta principal del establecimiento educativo hasta que las autoridades sean serias con las promesas. No es la primera marcha la que nosotros hacemos, necesitamos que nos den una solución. Ya tenemos cinco años andando en esto y no nos entregan el colegio. Nuestros hijos no están recibiendo las prácticas, por favor. ¿Qué falta para que se les entregan? Las aulas no faltan nada, no entreno. ¿Qué le dijeron? Allá están incómodos en un colegio alterno. Según estas imágenes, las instalaciones están casi listas. Solo falta una barrida y sacada de montes, baños, aulas, patio, pasillos, pasamanos, tumbado. Y hasta el aire acondicionado está instalado. Solo faltan los estudiantes. Los padres afirman que están dispuestos a sacar la basura, con tal de que sus hijos estudien con dignidad. Nosotros queremos arreglar, queremos limpiar para que nuestros hijos vengan y tengan un lugar adecuado para estudiar, que se sientan cómodos. Nuestros hijos se van a graduar sin haber hecho práctica. Es imposible, eso es inconcebible. ¿Qué especialidad su hijo? Electromecánica y automotriz. ¿Qué sabe de electromecánica? ¿Ya se va a graduar? Los hijos van a dar puletes de teoría, pero necesitan práctica, mi hermano, necesitan práctica. Es inconcebible que se gradúen sin práctica. Mi hijo se va a graduar este año y va a graduarse con esos vacíos. ¿A dónde van a conseguir trabajo? Quien llegó por parte del Ministerio a calmar los ánimos dijo que en un mes estarán abiertas las puertas. Que por favor tengan paciencia. Unos días más. Alex Vargas, Noticiero 1.